unitario. Hasta acá, hasta la pregunta, la pregunta seis es de vector unitario y la siete es de triángulo. A partir de la siete en adelante, muchachos, es todo lo que es cinemática. Cinemática hasta el problema número trece. Conceptos de definiciones de cantidades cinemáticas, ¿Ya? De la catorce en adelante, en adelante es MRU y MRV. MRU y MRV. Y también hay gráficas. Ya, creo que las más complicadas son de este tema son esta, la veintidós. Está un poquito trabajosa. Esta, acá la veinticuatro está vieja. De ahí, bueno, la veinticinco hasta ahí. Hasta la veinticinco, hasta la veinticinco. De acá en adelante comienza las leyes de Newton, ¿Ya? Primera ley. Primera ley, diagrama y cuerpo libre. Hay dos problemitas de diagrama y cuerpo libre. Equilibrio, equilibrio, equilibrio. Rosamiento, rozamiento, 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 rozamiento. Esta pregunta de acá de la moto es bien interesante, a ver si le sale alguno de ustedes. Bien interesante este problema de la moto. Dinámica, dinámica, dinámica y dinámica. Hasta ahí va a venir el examen del sábado. Hasta ahí viene, ¿Ya? Todo suspende. Vamos a tratar de resolver las cuarenta y dos preguntas. No creo, pero avancemos. Ya, empecemos con vectorcitos, muchachos. Pregunta número uno. Ahí está. Esta es la pregunta número uno, muchachos. Me dice, en la figura, en la figura MN es igual a NS, MT es igual a TS, y TP es tres veces NP. Expresa el vector C en términos de los vectores A y B. ¿Ya? El vector A, si no me equivoco, está por acá. A, el vector B está por acá, y este es el vector C. Me pide que exprese el vector A, el vector C, en función de A y B. ¿Ya, muchachos? Eso es lo que nos está pidiendo el problemita. Ya, muchachos. A ver, vamos a empezar ya con esa preguntita de vectores. No sé si se ve bien la imagen o la sacamos mejor. pero la calidad está muy fecha. Sí, claro, sí se ve bien, ¿no? A ver, ¿Qué me dice, chicos? Primero me dice que las medidas de MN es igual a NS. O sea, esta medida de acá mide lo mismo que esta medida de acá. ¿Qué más me dice? Que MT, a ver, ¿Dónde está MT? Esta medida de acá mide igual que TS. ¿Dónde está TS? Mide lo mismo. ¿A qué figura es esa, muchachos? ¿Qué figura es esa? Esa conocida, ¿Qué figura es esta? ¿Un? Un rombo, ¿No? ¿O no? ¿Y qué propiedad tiene un rombo, muchachos? ¿Es un rombo, seguros? Bueno, es para geometría, ¿ya? ¿Qué más me dice? Que TP, ¿Dónde está TP, muchachos? Esta partecita de acá, TP es tres veces NP. ¿A qué está NP? O sea, si este vale K, esto valdrá tres veces K. Ya, a ver. Muchachos, me piden expresar C en una combinación de A y B. Miren la respuesta, miren cómo va a quedar. A ver, el vector C es este de acá, muchachos. Este de acá es el vector C. Acá está el vector A y acá está el vector B. ¿Cómo? ¿Cómo me recomiendan cerrar al vector A o B para encontrar, pues, este, un vectorcito que cierre a C? O que me encuentre una relación con C. A ver, muchachos. ¿Cómo recomiendan? ¿Cómo recomiendan? ¿Cómo recomiendan? A ver, muchachos, miren. Voy a trabajar así de esta manera, ¿ya? B está hacia acá. Este vector que lo cierra, miren la respuesta, va a quedar con tres A y B, dos A, B y todo entre dos, entre cuatro, ¿ya? Tenemos que buscar necesariamente una relación entre ellos que forme de esa manera. Ya, pero C tiene que ser, C tiene que ser la resultante, ¿no? A ver, muchachos, si yo traslado B de tal manera, lo traslado a este punto de acá, así. ¿Irá en esa dirección? Creo que no, ¿no? Así lo voy a trasladar a B. Miren, así. Y a A también lo voy a trasladar de esta manera, así. Sería lo mismo, ¿no? A ver, ¿están de acuerdos o no? A y A y B y B. Ya, y acá hay una partecita que está tomando de C, miren. Solamente una partecita que toma de C. Ahí está, hasta acá. No sé cuánto valga. A ver. A ver, geometría, geometría. Estos son isósceles, isósceles. A ver, muchachos. Lo voy a poner así, mejor. Voy a asumir que son un poco muy mal. Lo voy a hacer así. Está potente el primer problema. Ya, miren, miren, ah. Como estos lados son iguales, este acá es un rombo. Entonces, característica de rombo es que esto forma 90 grados. Ya, muchachos. Si este vale L, este vale L, a este le damos M y a este le damos M. A ver, este ladito, no sé. Hay que darle un valorcito a este ladito, muchachos. Cualquiera. Una letra N hay que darle, ¿ah? ¿Qué se cumple en el triángulo PMN, muchachos? Teorema, ¿eh? ¿Qué teorema, muchachos? Pitáboras, pues. A ver, ¿qué relaciones se encuentra ahí, muchachos? Con L. L cuadrado, ¿a qué es igual? A K cuadrado más N. Ahora, M. A ver, ahora analicen acá, en este triangulito de acá, muchachos. Acá. Como este es isósceles, este también valdrá N. Ya, muchachos. Analicen. En el triángulo grande, acá. Pitáboras, igual. ¿Qué me quedará? M al cuadrado es igual a quién? A 3K todo al cuadrado, más N al cuadrado. O sea, que M al cuadrado es igual a 9K al cuadrado, más N al cuadrado. Y a ver, muchachos. Tengo que hallar una relación entre M y L. Tengo que encontrar una relación entre M y L. ¿Cómo haría? A ver, acá yo sé que L es igual a K cuadrado, más N cuadrado. A ver, muchachos. M al cuadrado es igual a 8K al cuadrado, más K al cuadrado, más N al cuadrado. ¿Está bien? Este 8K más K es 9K al cuadrado. Este de acá, muchachos, ¿cuánto vale? ¿Vale? L al cuadrado. Ya, ahí más o menos ya tengo una relación entre M y L al cuadrado. ¿Para qué me servirá? No lo sé. No lo sé. Ya, ahora tenemos que aplicar la relación geométrica. Tengo que encontrar a C de tal manera que, este... sea la resultante de M, N y... Ya, a ver. Muchachos. Yo tengo A, tengo C y tengo B. A este angulito hay que darle ALF. ¿Está bien? ¿Cómo calculo el módulo de B? De C. A ver, ¿cómo calculo el módulo de C? Ya, por... O más fácil. Miren, muchachos, más fácil. Vamos a darle un angulito T acá. A este le doy T y a este le doy beta, ¿ya? A ver, ¿puedo descomponer B en... ¿Acá? O sea, ¿puedo descomponer B en este vector de acá? ¿Así? Y A también puedo descomponer en un vector por acá. ¿Así de esta manera? ¿Qué opinan? ¿Puedo o no puedo? Ya, el de rojito... A ver, tengo que hacerlo más grande, pues. Para eso me va a ayudar la relación que calcule ahorita. O sea, lo voy a hacer de esta manera. Miren, muchachos, de esta manera. ¿Qué opinan? Lo voy a poner por acá, ya quiero levantar todo esto. A ver, a ver, el programa... Y a ver, muchachos, miren, miren acá en el... Ah, con razón... Ya, muchachos. Hay que fijarnos en el vectorcito acá. Tenemos que hacerlo de esta manera, miren, muchachos. Acá tengo B y tengo que construir de esta manera, muchachos. Voy a descomponer B en este vector y voy a descomponer en otro vector también, pues que lo cierre de esta manera, ¿no? Así. Y a A también lo voy a descomponer de esta manera. En un vector así y en un vector así. A ver, ¿está bien, muchachos? Voy a descomponer a B. Como esto sé que es 90 grados y este de acá también es 90 grados. A ver, muchachos, hay que ponerle angulitos. A este le llamo alfa y a este le llamo... ¿Qué ángulo será? Si es un rombo. Vamos a darle teta, ¿ya? Vamos a darle teta. Ya, muchachos. ¿Cuánto vale este vector de acá? Este de acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el módulo de ese vectorcito? ¿Cuánto? El que está al costado es coseno, ¿no? Entonces será B y el otro es... A ver, ahora el otro, el de verde. Este de acá es... Y este de acá es... Perdón, A coseno, ¿no? Y este es A... seno. Listo. A ver, muchachos. Yo sé que esta relación va de 1 a 3. O sea, este es 3K y este es K. Y que estos lados también son iguales. O sea, si este vale M el otro también vale M. Ya, listo. A ver. O sea, ¿qué se cumple, muchachos? A ver. Acá. Como esto vale lo mismo que esto, entonces, ¿qué se cumple? ¿Que B coseno de teta es igual a qué? A seno de... Alfa seno. Ya, eso es lo primero, ¿ya? A ver, vamos a poner por acá. Que... A coseno de alfa es igual a quién? A B coseno de teta. Listo. A ver, muchachos. ¿Y qué más se cumple? Que esto está en relación de 1 a 3. De 1 a 3. Entonces, ¿qué puedo poner ahí? Que B seno de teta es igual a 3 veces A seno de A. ¿Está bien? Ya. A ver, de ahí hay que despejar... ¿Puedo obtener algo por ahí? ¿Puedo obtener la relación de sus tangentes, muchachos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya. ¿Y qué más se va a cumplir, muchachos? C a qué es igual? Miren la gráfica, muchachos. C a qué es igual. C es... Todo esto. Será esto más esto. O sea, dos veces A coseno de alfa o dos veces B coseno de teta. Porque al final vale lo mismo. Acá está el fin de teta. Acá tengo que encontrar. Y tengo que relacionarlo con este alfa de acá. Ya. A ver. Tengo que encontrar una relación entre el seno y el coseno, muchachos. O sea, tengo que encontrar una relación entre esos ángulos. Entre alfa y teta. A ver. ¿Cómo me he ido? Con lo anterior. Veamos. A ver, muchachos. Este es alfa, este es teta. ¿Esto cuánto es? Este también es alfa y este también es teta. Alfa más teta ¿Cuánto debe valer, muchachos? ¿Por qué? No, no va a ir en venta. ¿Cuánto debe valer alfa más teta, muchachos? Está interesante. A ver. Voy a dividir acá, miren, muchachos. Voy a dividir estos dos. Ya voy a escribir así. A coseno de alfa entre 3a seno de alfa. Al revés, mejor al revés. Para que me quede tangente. A ver. Este de acá lo voy a agarrar y lo voy a pasar a dividir. Entonces, esto entre b coseno de teta y esto entre a coseno de alfa. Beta con beta se va. Seno entre coseno es coseno de tangente. Este tangente de teta debe ser igual a qué? A 3 veces tangente de alfa. Y a ver, muchachos. Calculen la tangente de alfa. No. Y acá tengo que utilizar esto de acá. necesariamente, creo. Ya. Mejor voy a usar propiedad de coseno. Está bien complicado este problema. Y ese primero. Ya, miren, muchachos. Miren, miren todo esto. Esto sé cuánto vale. Esto sé cuánto vale. Y esto también sé cuánto vale. Voy a aplicar ley de cosenos. ¿Ya? Lo único. Miren, acá voy a aplicar ley de cosenos. A este angulito de acá. Miren, ah. Así va a salir, porque está feazo este problema. Sí. Ya, miren, muchachos. Acá nomás tendré que hacer esto, de verdad. No me queda de otro. A ver, muchachos. A todo esto ya sé que es alfa y este es teta. Entonces, a todo esto lo voy a llamar fin. Ya, sí. Este de acá, no sé. Hay que ponerle un valor. Ya, sé que vale A, este vale B y este vale K. Y esto vale 3K. Listo. Miren, muchachos. Por ley de cosenos acá, al ángulo que se le pone es así. Va a ser así, muchachos. 4K al cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado más 2AB multiplicado por quién? Por el coseno E. Por el coseno F. Ya. ¿Qué es lo descompone? ¿Qué es lo descompone? ¿Beta? No. ¿La B? ¿Cómo? Lo descompone. ¿Para cuál? Para poder usar A, no, B, la descomposición de T, por coseno de los ángulos, alfa o beta. ¿Cómo no te entienden? Vamos a hacer otro problemita. Y ahí vuelvo a la 1. Vuelvo a la 1. Está bien complicado, pero, ¿no? A ver, voy a volver a la 1, ¿ya? No me acuerdo cómo lo resolví. Que lo hice la semana pasada. A ver, vamos a hacer la 2 mejor. Y ahí vuelvo a la 1. Con una hojita lo voy a hacer. Ahí me va a salir ya. Está complicado. A ver, la 2. ¿Qué dice? En el sistema de vectores mostrados, inscritos en el paralogramo A, B, C, D, determine la resultante de los vectores A, B, C y D en función del vector X, sabiendo que P, Q, R y S son puntos medios. Eso es lo que me dice el muchacho. A ver, me dice. Determine la resultante de los vectores A, B, C y D. O sea, me está pidiendo que calcule la resultante, que será A más B más C más D. Eso es lo que me pide calcular. Y me pide que lo calcule en función del vector X. Acá está X, miren muchachos. Y todo está en el punto medio, ¿ya? A ver muchachos. A más B, ¿qué vectorcito me da? ¿O qué puedo agarrar primero? A ver, fíjense. ¿Cómo agarro para calcular alguna suma? Miren A. A este vector A lo voy a trasladar. ¿A dónde lo voy a poner? Lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá. Miren A. Ahora, ¿acá quién está? ¿El vector? ¿Ese rojito es el vector? ¿El vector A? Muchachos, D más A, ¿qué me da? No, me da este vector de acá, ¿sí o no? ¿Qué sería? Si X es desde el punto medio, ese va a ser, va a ser dos veces X, ¿sí o no? Este vector de verde es 2X. ¿Está bien o no? No, este es 2X. Listo, entonces ya tengo, a ver, tengo que A más D me da 2X y ahora me falta calcular B más C. Y a ver, muchachos, agarro B y tengo C. ¿Qué hago? Con B y C. Voy a hacer el mismo procedimiento, muchachos, el mismo procedimiento. Pero la idea es ver dónde lo voy a poner. Recuerden que todos esos puntos son puntos medios, ¿ah? P, Q, R y S son puntos medios. Ya, a ver. Lo voy a poner por acá. Ya, a ver, muchachos. ¿Qué hago con B y C? Son los únicos que me faltan. ¿Cómo lo traslado? ¿Cómo haré, muchachos? ¿Cómo haré? A ver. ¿Qué les parece si hago esto de acá, muchachos? A ver. Como este es punto medio, como este es punto medio y este es punto medio y este también es punto medio y este es punto medio, voy a trasladar a B. Voy a trazar así, miren, miren, muchachos. Voy a trazar así de esta manera. No. Ya. Voy a utilizar el método de parallelograma, muchachos. A este, ¿cómo lo cerrará? Método del triángulo en B y C usen, muchachos. A ver, ¿cómo lo cerrará? En B y C. Miren, miren. ¿Cómo será el vector que lo cierra? O si quieren pueden trasladar a B de esta manera. Como este es punto medio, tenemos que proyectar un poquito, ¿ah? A ver, proyectamos acá un poquito. Miren, proyectamos así de esta manera otro M, otra mitad, y de acá jalamos B, muchachos. Miren, de acá jalamos B. Ahí está. Este de acá también vale lo mismo que esto de aquí. Listo. Este vector es B. Ya, muchachos. Ahora sé dónde lo pongo. Miren, a B ya lo tengo ahí. Ahora lo voy a mover de esta manera. Miren, muchachos, lo voy a mover de esta manera. Voy a subir la mitad. Voy a subir la mitad. O sea, lo voy a subir así a B. ¿Dónde va a quedar? Miren, la proyección. Esto va a seguir su camino. Y cuando llegue acá... ¿Cuánto debe valer esto, muchachos? Esto de acá. A ver. Lo voy a proyectar así, ¿ah? Subo M. Subo la mitad nada más. Una bolita. Acá paralelo. Acá también subo una bolita. Debe quedar un poquito más arriba. Ahí está. Ya miren, muchachos. He subido bolita. Y este de acá es rayita. Obviamente, este de acá también es bolita. Y este de acá es rayita. A ver, miren. El vector B lo voy a trasladar acá, muchachos. Ahí. ¿Está bien? Mira, le he subido una bolita. Y acá también ha subido una bolita. Y su distancia horizontal sigue siendo triángulo. Este... Esta rayita de acá. A ver. Ahora, fíjense, muchachos. Entre A... ¿Quién cierra a C y B, muchachos? ¿Quién lo cierra? ¿Todo este vector de Acácio, no? A ver, fíjense, fíjense. Todo este vector de Acácio. A veces. Solamente a veces. Aquí está B. Y acá está C. ¿Quién lo cierra? ¿Cuánto vale ese vector, muchachos? Si esta partecita de Acáma vale X. Esto vale X. ¿Cuánto vale todo el vector de Rojo? ¿Cuánto vale? Tres veces. Tres veces X, ¿no? Porque este de Acá también será X. Este de Acá del punto medio, acá también vale X. Y este también valdrá X. Entonces, ya tengo, chicos. La resultante será igual a quién? A 2X. Más 3X, que será 5X. Clave C, muchachos. Este también estaba... No es tan fácil, ¿sabes? Los problemas de vectores. A ver, problema número 3. ¿Qué me dice? En la figura... En la figura M y N son puntos medios de C y B. Ya. Determine D más 2 veces C en términos de A y B. Otra vez me pide lo mismo parecido que el anterior. Miren, muchachos. Me dice que calcule D más 2 veces C en función de A y B. Y estas son las claves. Estas son las claves. Estas son las claves. Y a ver, muchachos. Me dice que estos son puntos medios. Que M y N son puntos medios. Que este y este son iguales. Y que este y este son iguales. A ver. A ver, muchachos. ¿A qué es igual? Fíjense en el vectorcito D. ¿A qué es igual? Miren, muchachos. Si este es punto medio, ¿cuánto vale esta distancia de acá? Vale C. C medios. Y este vectorcito vale C. C medios. ¿Estamos bien? Si este es punto medio, este valdrá B medios. Y este también valdrá B medios. A ver, chicos. Fíjense en D. ¿D a qué es igual? ¿A qué es igual? El vector D. ¿A qué es igual, muchachos? Fíjense. A ver. Mejor. Más fácil. En ese triangulito. Fíjense en este triangulito, muchachos. ¿Quién es el vector que cierra? Fíjense acá, en este triangulito. ¿Quién es el vector que cierra? ¿Quién es el vector que cierra? ¿Quién es el que tiene colita, colita, cabeza, cabeza? A, ¿no? Entonces, A, ¿a quién es igual? ¿A qué es igual, muchachos? Fíjense. A D. Más M. Listo. Ahora, fíjense en este triangulito de acá, muchachos. ¿Quién es el vector que cierra? ¿Quién? ¿Quién, muchachos? ¿Quién? ¿Ninguno? Pongan acá, obviamente, acá tienen que poner esta partecita, este vector de acá, que va a ser aquí en c medio, si no. A ver, ¿qué se cumple en ese triangulito de ahí? Acá. ¿Qué se cumple? Más fuerte, más fuerte. ¿Qué se cumple, muchachos? En este triangulito de acá. Ahí, ¿qué se cumple ahí, muchachos? ¿Qué se cumple? Abre. Vector C medios. Más E. Más B medios, ¿igual a cuánto? A cero. Pues, ¿no? ¿Se recuerdan esa propiedad de los vectores cuando van concurrentes y cierran? Un polígono cerrado, miren. Más B medios es. Ya, muchachos. De acá, despejen E. ¿E qué me queda? E. ¿A qué es igual? A menos C medios, menos B medios. Yo quiero D más 2C. O sea, lo multiplico a todo por 2. Por 2 será menos C más B. ¿Está bien? De acá yo necesito calcular D. Ya. Pero miren, yo tengo C todavía. A mí me molesta el C. Yo necesito sacar el C, muchachos. Necesito sacar el C. ¿El C a qué es igual? Fíjense en el triángulo grande, en el grande. C a qué es igual. C a qué es igual. ¿Seguro? No. Fíjense. ¿Qué se cumple en el triángulo grande? A es igual a C más D. Listo. Ya tengo mis tres relaciones. Recuerden, pues no quiere decir que cierra acá. Es A, mira. Cabeza con cabeza y cola con cola. Y lo cierra A, A, C y B. Este es B, ¿no? Listo. Claro, meto el triángulo. O sea, a la suma de los otros dos vectores. Este vector, ¿a quién cierra? A este vector y a este vector. Y la cabeza, cabeza. Pero no todo lo cual y la cabeza, cabeza. Muy bien, es raro. A ver. Ya tengo que A vale C más B. Yo quiero calcular C, muchachos. Pero unamos primero. De acá de espejo D. D a qué es igual, muchachos. A A menos C medios. ¿Está bien? Ya. Y de acá, calculemos dos veces C, muchachos. Dos veces C es igual a qué? A menos C menos B. Entonces, ¿a mí qué me pide calcular, muchachos? Me pide D más dos veces C. D vale A, menos C medios, menos C, menos B. A ver, menos C medios, menos C, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, muchachos? ¿Cuánto es, muchachos? Menos C, menos C medios. ¿Cuánto es, muchachos? ¿Cuánto es, muchachos? Hable, chicos. Menos C menos C medios. Menos 13 medios, ¿no? Entonces me quedará A menos B menos tres C medios. Ya, pero C medios ya sé cuánto vale. Perdón, C, ¿Cuánto vale? C vale A menos B, ¿No? Ya, reemplazamos, ¿No, muchachos? A menos B menos tres medios A menos B. Ya, chicos, ¿Cuánto me queda esto de acá? Ahora, operemos, será dos A menos dos B menos tres A más tres B todo entre dos. ¿Cuál será la respuesta, muchachos? ¿Cuál será la respuesta? B menos A entre dos, ¿No? Ya, el problema está solamente para aplicar este método del triángulo, ¿Ah? Ya, las cuatro hacen ustedes, pues. Están muy feos los problemas, creo, ¿Ah? La cinco. La cinco, la cinco. A ver, es la cuatro. ¿Alguien queda la cuatro? No quiero hacerlo. Está muy feo. Y a ver, la cinco. Dado a los vectores A, B, C y D, indique las proposiciones correctas. A ver, muchachos. Hay varios caminos, ¿Ah? Hay varios caminos que podemos seguir acá. A ver, A más B, ¿Qué me da, muchachos? ¿Qué vectorcito me da? ¿Y cuánto vale su módulo? Solamente apliquen método del triángulo. Miren, A más B. ¿Quién lo cierra A? A y B, muchachos. ¿Quién lo cierra A y B? Fíjense en la gráfica. A apunta hacia arriba. B. El vector que lo cierra está acá, ¿No, muchachos? Este es el vector que lo cierra, si no me equivoco. Este es el vector A más B, muchachos. Este es el vector A más B. Este es el vector A más B. A ver, muchachos. A más B, ahora le sumo C. Más C. A ese A más B lo voy a traer por acá. Así. Así. ¿Quién lo cierra A ellos dos, muchachos? ¿Quién lo cierra A ellos dos? Hay otra manera. Este, lo que podemos hacer, y más simple, vamos a llevarlo a todo a... No hay que trabajar gráficamente. Hay que trabajar, este... Vectorialmente. A ver, muchachos. Dígame. Ah, ¿A qué es igual, muchachos? ¿A qué es igual, muchachos? A ver, fíjense. A. A, ¿cuántos cuadraditos sin X tiene? Dos. ¿Y en Y? Dos. Dos hacia la derecha y dos hacia arriba. Entonces será... Dos Y. Más dos J. A ver, B. Mira, B tiene uno, dos, tres, cuatro cuadraditos hacia abajo y cuatro cuadraditos hacia la izquierda. Perdón, dos cuadraditos a la izquierda. Si es a la izquierda es negativo, ¿no? Será menos dos Y. Menos cuatro. A ver, muchachos. C. C. A ver. Uno, dos, tres. A la derecha y dos hacia arriba. O sea, tres Y más dos. Dos. Más dos J. Ahora, acá hay un problema. No se nota D, ¿no? ¿Quién es D? A ver. D es esta raya de acá. ¿D cuánto vale, muchachos? ¿Cuántas rayitas a la derecha va? D está acá. Este es D, muchachos. ¿Cuánto vale? Cuatro Y, ¿no? Ya, verifiquemos la primera proposición. A más B más C es igual a A más C más B. ¿Verdadero o falso? Ni siquiera operen A. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, muchachos? ¿Verdadero o falso, muchachos? ¿Verdadero o falso? ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Por qué es falso? A ver, A más B, ¿cuánto me queda, muchachos? A más B me queda. Dos Y, menos dos Y. Se va. Dos Y menos cuatro Y es menos dos. Menos dos Y. A más B vale menos dos Y. Más C. Tres Y. Tres Y. Ya. Todo esto me sale. Tres Y. A más C, ¿cuánto me da, muchachos? Cinco Y más. Para. Claro, o sea, cinco Y más cuatro J. Ahora, más B. Menos dos Y. Menos cuatro J. Cuatro J con cuatro J se va. ¿Qué te queda? Trece. Son iguales. Ya, pues, este y esto no siquiera necesitan verlo. Porque propiedad vectorial es que sea conmutativa. Solamente el producto es, eso lo pusimos en clase, que A más B es igual a B más A. Entonces, eso es lo mismo que se está cumpliendo acá, pues. Eso es verdadero. A ver, ¿ahora qué me dice? El vector unitario de A más D es Y. A ver, vamos a ver, ¿ya? Chicos, ¿cuánto me da A más D? ¿Cuánto me da A más D? ¿Cuánto? Cinco Y, creo, ¿no? A más D. Ah, seis Y, ¿no? Seis Y. ¿Cuánto? ¿Más quién? Más dos J. Chicos, su vector unitario, ¿cómo se calcula? Se pone el mismo vector. ¿Y se divide entre quién? Entre su módulo. ¿Cuánto vale su módulo? ¿Y está ahora tú, muchachos? O sea, será. Seis al cuadrado más dos al cuadrado raíz de esto. Seis al cuadrado treinta y seis. Treinta y seis más cuatro al cuadrado. Bueno, la cuestión es qué es eso. Pero, ¿va a quedarme igual ahí? ¿Verdadero o falso? Falso, pues, porque hay una J ahí. No se va a desaparecer. Ya, ahora sí. El vector unitario de C es 3Y más 2J entre raíz de 13. C es igual a 3Y más 2J. El vector unitario de C es igual al vector, o sea, 3Y más 2J entre su módulo. O sea, entre 3 al cuadrado más 2 al cuadrado raíz de esto. ¿Cuánto me queda esto, muchachos? ¿Raíz de? ¿Verdadero o falso? ¿Cuáles son verdaderas? ¿Uni? Ya empezaron a aparecer las fáciles. Problema número seis. A ver, muchachos. Intenten la pregunta seis. ¿Qué me dice? En la siguiente figura, en la siguiente figura mostrada, A y B son vectores unitarios. Este es vector unitario y este es vector unitario. Determina si está en las siguientes proposiciones es verdadera o falsa y marque la secuencia correcta. Y me dice que A es coseno de 30I más seno de 30J. B es menos coseno de 30I menos seno de 30J y me dice que A más B es igual a menos I. ¿Será cierto o no será cierto? A ver, fíjense, muchachos. Yo creo que la primera es falsa. Porque A apunta hacia acá. Entonces va a tener un vector hacia arriba y un vector hacia la A. ¿Quién? La primera es falsa. La segunda creo que sí es verdadera. Hay que descomponer a lo más, muchachos. A ver. Miren. Miren, muchachos. Voy a completar mi rectángulo acá. Miren, A. Voy a completar mi triángulo ahí. Si este es el vector A que está yendo hacia arriba para descomponerlo en dos vectorcitos en uno así y otro así ¿Qué angulito es este de acá, muchachos? ¿Qué angulito es ese de ahí? ¿Qué angulito es ese de ahí, muchachos? Lo voy a poner más grande ya para que lo vean. ¿Qué angulito es ese de ahí, muchachos? Tienen que decirme. Ya, miren, A. Otra vez lo voy a hacer. Acá está el vector unitario A. Será un vector unitario hacia arriba y otro vector unitario hacia la izquierda. Estoy descomponiendo. Ahora, para descomponer yo necesito saber este ángulo de acá. ¿Cuánto vale ese ángulo de ahí, muchachos? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, muchachos? Si este vale treinta, ¿esto cuánto vale? Sesenta. ¿Acá es noventa, acá es? Como esto es noventa, ¿esto va atrás? ¿Cuánto? 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 ¿Ciento veinte? A ver, treinta, sesenta. Este de acá vale sesenta. ¿Esto vale? Como esto vale noventa, si esto vale treinta, ¿esto cuánto vale? Esta parcial. Seno. Si esto vale sesenta, este vectorcito que va hacia arriba, ¿cuánto vale? Vale A. ¿Multiplicado por cuánto? Por seno de sesenta. Este vectorcito de acá vale A. Multiplicado por E. Coseno de. Entonces, muchachos, A, vectorialmente, ¿cómo es? ¿Cómo lo escribo? A ver, en el eje X primero, ¿hacia dónde apunta? Hacia la izquierda, entonces es negativo, ¿sí o no? Entonces será menos A coseno de sesenta. Y más A seno de sesenta. Muchachos, si yo veo la respuesta, las respuestas están con coseno de treinta. A ver, coseno de sesenta, su complementario, ¿cuánto es? Seno de. ¿Seno de cuánto? De treinta, ¿sí o no? Entonces, esto será menos A. Seno de treinta ahí, más A. O seno de treinta J. Listo. Ahí tengo el vector A. Ahora vamos al vector B. Igualito, lo analizo de la misma manera, muchachos. Me generará un vector en esta dirección, y otro vector en esta dirección. ¿Cuánto vale este ángulo de acá, muchachos? ¿Cuánto vale este ángulo de acá? ¿Cuánto? Si este es treinta, todo esto vale noventa, esto vale sesenta. Este de acá vale. Entonces, este será B. Coseno de treinta, y este de acá es. Y a ver, muchachos. El vector B, entonces, ¿cómo es? ¿Quién va hacia el... Primero, en el eje X, ¿hacia dónde apunta? Hacia la izquierda, siempre. Entonces, será menos B. Coseno de treinta ahí. Menos B. Seno de treinta J. Porque va hacia abajo. A ver, ¿la primera es verdadera o falso? La segunda. Y la tercera. A ver, A más B, ¿cuánto vale, muchachos? ¿Cuánto vale? Obviamente, como son vectores unitarios, muchachos, porque me dice que A vale... A es vector... A y B son vectores unitarios. ¿Cuánto vale el módulo de un vector unitario, muchachos? ¿Cuánto vale el módulo de un vector unitario? Uno, pues, porque es un vector unitario, ¿no? Entonces, yo lo puedo escribir a A de esta manera. Como ya sé que A vale uno, voy a escribirlo así. A es igual a qué? A menos seno de treinta I, más coseno de treinta J. Igualito acá lo voy a escribir. A B también lo voy a escribir de la misma manera. Porque su vector unitario vale uno. Por eso estoy haciendo eso, ¿ah? Porque su vector unitario vale uno. El módulo de vector unitario vale uno. Ahí va. Entonces, B va a ser igual a quién? Va a ser igual a A menos coseno de treinta I menos seno de treinta J. Listo, muchachos. Calculemos A más B. Menos seno de treinta menos coseno de treinta. O sea, menos seno de treinta menos coseno de treinta y todo en I. I más en J ahora, muchachos. A ver, será coseno de treinta menos seno de treinta. ¿Es verdadero o falso? Falso, ¿no? Porque no me va a quedar ahí. Seno de treinta menos coseno de treinta te da un número diferente, ¿sabes? Entonces, será falso, verdadero o falso. Clave. A ver, sigamos. Cuidamos con el siguiente problema. A ver, eh. Las siete hacen ustedes también, ya, muchachos. No, las siete hacen ustedes. A ver, muchachos. Vamos a las, a las teóricas, ¿ya? Vamos a las teóricas. A ver, miren, muchachos. Las teóricas. ¿Qué me dice? Respecto al movimiento de un cuerpo, indique las siguientes proposiciones si son verdaderas o falsas según corresponda y marque la alternativa correcta. El movimiento de un cuerpo describe... A ver, muchachos. El movimiento de un cuerpo se describe respecto a un sistema coordenado. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? A ver, leamos de nuevo. ¿El movimiento de un cuerpo se describe respecto a un sistema... Respecto de un sistema coordenado? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Porque se describe bajo un sistema de referencia, ¿no? Un sistema de coordenadas. Recuerden que el sistema de coordenadas está debajo del sistema de referencia. Porque una cosa es trabajarlo en polares, la otra cosa es trabajarlo en... En escalada, este, perdón. En coordenadas... En coordenadas cilíndricas. Hay un montón de coordenadas que existen. Asimutales. Hay un montón. Ya, pero la primera es falsa, ¿ya? Porque todo... Todas las cantidades cinemáticas se miden en función al sistema de referencia, muchachos. Al sistema de referencia. A ver, sigamos. ¿El movimiento de un cuerpo se describe respecto a un sistema de referencia? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Bajo un sistema de referencia, muchachos. No es lo mismo un sistema de referencia que un sistema de coordenadas. O sea, no es lo mismo. ¿La velocidad y la aceleración de un cuerpo dependen del sistema de coordenadas utilizado? ¿Verdadero o falso? 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 Las cantidades cinemáticas dependen de quién? Del sistema de referencia. No es lo mismo que tu compañerita nos mida la velocidad cuando yo me estoy moviendo hacia adelante que tú me midas la velocidad a mí. Porque si tu compañerita me mide la velocidad tiene dos componentes. Y tú un solo componente. Ahora, en magnitud podríamos hablar si trabajamos a nivel tierra que sí, son iguales. Pero acá estábamos hablando de velocidad y aceleración que son qué cosas. Vectores. Y vector tiene que mantener tanto dirección como magnitud. Entonces, esa es verdadero o falso. ¿A qué dice? Ah, dice que es un sistema coordenado. Es falso. Pensé que decía sistema de referencia. Falso, falso. Porque dice un sistema coordenado. Si les dijera sistema de referencia sí es verdadero. Sí es verdadero. Entonces, ¿qué me quedaba? ¿Qué clave es? Falso, verdadero, falso, ¿no? Clave C, muchachos. Pregunta número 9. A ver. Respecto a las siguientes proposiciones indica cuáles son correctos. ¿La magnitud de la velocidad media es igual a la rapidez media? ¿Verdadero o falso? ¿La magnitud de la velocidad media es igual a la rapidez media? ¿Verdadero o falso, muchachos? ¿Verdadero o falso? Falso. Porque una cosa es la rapidez media y otra cosa es la velocidad media. Recuerden que la velocidad media es el deslazamiento entre el intervalo de tiempo. Y la rapidez media es el recorrido entre el intervalo de tiempo. Y ya han visto que el recorrido no siempre es igual al desplazamiento. Entonces, esa es falsa. ¿La aceleración media indica el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? La aceleración es el cambio de... Es la aceleración que mide el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. ¿La magnitud recorrida es la longitud de la trayectoria entre dos instantes de tiempo? ¿Verdad? Verdadero, ¿no? ¿Qué clave será? ¿Cuál? La B, ¿no? Dos y tres. Sigamos. A ver, ¿qué me dice el siguiente problema? Señale verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones y marque la alternativa correcta. ¿Desde diferentes sistemas de referencia se puede observar diferentes trayectorias para el mismo movimiento de un mismo cuerpo? A ver, ¿desde diferentes sistemas de referencia se puede observar diferentes trayectorias para el mismo movimiento de un mismo cuerpo? ¿Falso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 falso. Es verdadero, ¿no? La trayectoria depende del sistema de referencia. Cambia el sistema de referencia, cambia la trayectoria. Como le dije, pues, ¿no? Para su compañerita o un movimiento recto, pero para él, nada, pues, no sirve la misma posición para él, porque no está midiendo un cambio de posición. sigamos, ¿qué dice? ¿El sistema de coordenadas es lo mismo que el sistema de referencia? Falso, no es lo mismo. Ahora, que el sistema de referencia utiliza el sistema de coordenadas, es otra cosa, eso sí sería verdadero. ¿Qué más sigue? ¿La velocidad y aceleración de un cuerpo dependen del sistema de referencia? ¿Otra vez? Ah, ya, ya. ¿Verdadero, no? Este sí es verdadero. ¿Cuál sería la clave, entonces? ¿La? Sigamos. Dice, dos palomas A y B parten en simultáneo del nido P. De acá. Para encontrar el nido U. Acá. La paloma A llega en 10 segundos. La paloma A llega en 10 segundos. Y espera dos segundos hasta que llegue la paloma B. ¿Cuánto tiempo demora la paloma B, muchachos? 12. ¿Por qué demora 12 segundos? Porque hace una semicircunferencia. A es una trayectoria recta y B es una trayectoria circunferencial. A ver, ¿qué dice la pregunta? Señale verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. ¿Ambas palomas tienen la misma velocidad media? ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? A ver, veamos. ¿Los desplazamientos para A y B son iguales? ¿Sí o no? Primero eso. ¿El desplazamiento para la paloma A y para la paloma B son iguales? ¿Sí o no? Sí, sí o no. ¿Y la velocidad media a qué es igual? Al desplazamiento entre intervalo de tiempo. Como uno demora 10 segundos y el otro demora 12 segundos, tus velocidades medias no son, no son iguales. lo vamos a resolver ¿Ya? Acá. A ver, lo traemos por acá. Ahí está, dos palomas, dice que dos palomas. Ahí está. A ver, muchachos, por ahí va A y por ahí va B. A ver, fíjense, la posición inicial ¿Cuál es, muchachos? La posición inicial es P. Esta es la posición inicial, le vamos a poner. Y la posición final es Q. Listo. Ya, y bueno, pues, como es una semicircunferencia, esta longitud ¿Cuánto vale? Dos veces R, ¿No? Porque vale un rayo. Y la longitud, esta longitud ¿Cuánto vale, muchachos? ¿Cuánto vale esa longitud? De la semicircunferencia. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, muchachos? ¿Cuánto vale esta longitud de acá? De acá, ¿Cuánto vale? Dos PR, no. PR, ¿No? Longitud es igual a Teta por R, ¿No? Teta, ¿Cuánto vale? 180, que es P. V por radio PR. ¿Eso viene de, de dónde? ¿De dónde? Pía, listo. Primero, la primera pregunta me dice la velocidad media de, de A. A ver, la velocidad media de A, ¿Cuánto, cuánto sería, muchachos? Posición inicial, menos, perdón, posición final, menos posición inicial, ¿Cuánto es? 12. ¿Cero? ¿Cuánto es? ¿Cuánto demora dice A? 10 segundos, o sea, R, distintos. ¿En qué dirección A? I, ¿No? Porque va, ahí. Y ahora calculemos la velocidad media de B. ¿Cuánto vale su desplazamiento de B, muchachos? ¿Cuánto vale el desplazamiento de B? 2R, también, ¿Sí o no? Posición final, menos posición, inicial. Otra, no se confundan, esto de acá es su trayectoria, este es su recorrido, no es su desplazamiento, no es su desplazamiento. Entonces, será 2R, ¿Entre cuánto? Entre 12, será R, sextos de I. No son iguales, ¿No? Este es, falso. Con la 2, ¿La rapidez media de la paloma A es mayor que la rapidez media de la paloma B? Rapidez A, rapidez. Veamos, la rapidez media de A, ¿Cómo se calculará? Como la longitud recorrida, a ver, A, ¿Cuánto ha recorrido? 2R, entre su tiempo, que es 10. Entonces, será 2R entre 10, o sea, R, ¿Y la rapidez media de B? ¿Cuánto será? La longitud recorrida, ¿Cuánto vale? Pi R, ¿No? Entre 12. ¿Cuánto es? Bueno, ¿Cuál es mayor? Pi R, Pi es 3,14, ¿No? Entre 12, 4, más o menos, ¿No? ¿A quién es mayor? ¿R quinto o R cuartos? ¿Quién es mayor? ¿Quién es más chiquito? Entonces, vamos a decir que, R quinto es el más chiquito, ¿No? Entonces, vamos a decir que la velocidad, ¿Quién es mayor, entonces? ¿Quién es mayor? ¿Qué rapidez es mayor? ¿La de A o la de B? La de B, ¿No? ¿Por qué es? ¿Seguros? ¿La rapidez media de la paloma es mayor que la rapidez media? A ver, veamos pues, pero me está pidiendo magnitud, pues, ¿Qué rapidez es mayor? ¿La rapidez media de la paloma no debería ser pi por eso? ¿En la de A? ¿En la de A? ¿Por qué? No es 12 R. Ah, ¿Por qué? Ah, ¿Por qué? ¿Y B recorre esto? ¿Quién es mayor, pero? Fíjate la magnitud, a ver, calculadora. De la 3.14 entre 12, 0.26, 0.26, y el otro es 0.2, es mayor, pues, está bien. La de B es mayor que la de A. ¿La rapidez media de la paloma A es mayor que la rapidez media de la paloma B? Falso, ¿No? ¿Por qué? Si la magnitud es mayor. A ver, si ambas palomas se mueven con rapidez constante, ¿ambas tienen la misma aceleración media? ¿Por qué es falso? Porque todas son falsas y no va a haber clave. ¿Por qué es falsa? Por el tiempo. Para comenzar, me dice, si ambas se mueven con rapidez constante, o sea, la rapidez para ir por acá y por acá son iguales, son constantes, ¿Ya? Pero no me dice velocidad constante, ¿Ya? Entonces, ¿Qué va a pasar? Que la aceleración media de acá va a ser 0 porque es velocidad constante, pero acá ¿Ya? ¿La aceleración media es constante? No, pues muchachos, porque en todo momento va a cambiar la velocidad, pues, la velocidad irá ahí, avanzará, 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 la velocidad. En todo momento está cambiando la velocidad. No cambia de módulo, pero cambia de qué? A ver, fíjense, el movimiento se está yendo así, la velocidad está apuntando así. ¿Qué cambia la velocidad? De dirección. No cambia de módulo, pero sí cambia de dirección. Entonces, acá sí existe aceleración media y acá no hay aceleración media. Por eso no son iguales. Es falso, ¿Ya? Es falso. La B. No confundan la rapidez media, pues, con velocidad media. A ver, vamos con la siguiente. A ver, problema número 12. ¿Qué dice? Señale verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones y marque la alternativa correcta. El desplazamiento y la velocidad media de un cuerpo en un determinado intervalo de tiempo tiene orientación opuesta. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? La velocidad media toma la dirección de quién? ¿Verdad? Del desplazamiento. Entonces, esa es falso. ¿La rapidez media de un cuerpo es igual al módulo de la velocidad media en un intervalo de tiempo? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. Rapidez media es longitud recorrida entre intervalo de tiempo. Velocidad media es desplazamiento entre intervalo de tiempo. No son iguales. No son iguales. ¿La rapidez instantánea de un cuerpo es igual al módulo de su velocidad instantánea? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, no? ¿Verdad? Cuando hablamos de velocidad y rapidez en el tema cuando es velocidad instantánea es el módulo, ¿no? Ahí sí es verdadero. Sigamos. A ver, a la 3 hacemos que eso. A ver, avanzamos con más con más teóricas. La 26. De la primera ley de Newton se concluye. La fuerza es aquella cantidad física que cambia el estado del movimiento de una partícula. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, no? ¿El estado natural de una partícula es el reposo o MRU? ¿Qué opinas? A ver, lea la pregunta. ¿El estado natural de una partícula es el reposo o MRU? ¿El estado natural de una... Ahí dice, ¿el estado natural de una partícula es el reposo o MRU? ¿Qué dice en la primera ley? ¿Qué dice la primera ley? A ver, ¿existe algún cuerpo que no esté sometido a fuerzas? Si hablamos idealmente podríamos decir que es verdadero, porque un concepto de un cuerpo de equilibrio idealizado es que no está sometido a fuerzas. Pero si hablamos de la realidad, ningún cuerpo no está sometido a fuerzas. Todo cuerpo tiene fuerzas. Entonces, ningún cuerpo está en MRU ni en el reposo. ¿Entienden? Pero si hablamos del concepto ideal, porque para aplicar suma de fuerzas igual a cero, o hablamos del concepto ideal de que hay MRU o está en reposo, sí va a ser verdadero. Pero para la primera ley es verdadero. Para la primera ley. A ver, ¿para que una partícula se mantenga con velocidad constante es necesario que actúe sobre ella una fuerza constante? A ver, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Ay, muchachos, ¿para que una partícula se mantenga con velocidad constante es necesario que se le aplique una fuerza constante? ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, no? ¿O falso? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el concepto de fuerza? Sí. Claro. Es una manito, claro. El concepto. ¿Cuál es el concepto de fuerza? ¿Alguien? Le dan su cuaderno, le dan su cuaderno. Ya. ¿Cuál es el concepto del buen sentido? No. De otra definición. ¿Qué? Cuarta. ¿Cuál es el cuaderno? ¿Cuál es el cuaderno? ¿Cuál es el cuaderno? ¿Cuándo hicimos esto? Miren, ah, esto sí lo hicimos. Documento, física, esto es. ¿Cuándo hicimos esto? ¿Cuándo hicimos esto? A ver, ¿qué tiene su cuaderno, muchachos? ¿Tú has copiado todo? A ver, chicos, aquí está. Concepto de fuerza. Es la cantidad física vectorial que es capaz de modificar la velocidad de una partícula. Ese fue. ¿Qué dijiste que era? Es la magnitud, ya. Bueno. Se podría, no sé. Y a ver, ¿qué estábamos? Ahí está. Para que una fuerza se mantenga con velocidad constante, ¿es necesario que actúe sobre ella una fuerza constante? ¿Verdadero o falso? Sí. ¿Qué es la fuerza? De nuevo, de nuevo, de nuevo, lee la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Otra vez, otra vez. ¿Qué es la cantidad física vectorial que es capaz de modificar la velocidad de una partícula? Que es capaz de modificar la velocidad de una partícula. ¿Qué dice el problema? ¿Para que una partícula se mantenga con velocidad constante, se necesita de una fuerza constante? Falso, pues. Sí. Porque la fuerza, ¿qué hace? Modifica la velocidad. Sigamos. Pregunta número 27. A ver, por eso nos vamos a ver. A ver, ¿qué dice? Indique, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y marque la alternativa correcta? Para que un cuerpo se mantenga en movimiento rectilíneo con velocidad constante, es necesario que se aplique un cuerpo, bueno, la misma, ¿no? Falsa. Uy, ¿por qué? ¿Se puede establecer que una partícula en reposo continuará en dicho estado indefinidamente hasta que una fuerza actúe sobre ella? Verdaderos. ¿Para un observador fijo en tierra, el reposo y bilómenos reducen estados equivalentes de una partícula en equilibrio? ¿Perdad? ¿Perdad? Si el observador está en tierra se puede establecer pero si el observador está afuera, ya no porque tendríamos que considerar otras condiciones para ir más teóricas Ya, la 28 la hacemos volviendo la 29, a ver Señal de verdad o falsedad, ¿no? ¿Las fuerzas de la naturaleza aparecen en pares? ¿Verdadero y? ¿Verdadero o falsedad? ¿Qué ley es esa? La tercera ley, ¿no? Ley de acción y Todas las fuerzas aparecen en pares ¿En el mismo cuerpo? No Todas las fuerzas aparecen en pares en diferentes cuerpos ¿El efecto de una fuerza puede ser establecer una aceleración sobre una partícula? ¿Puede ser o no? La segunda ley, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración ¿La fuerza modifica la aceleración? ¿Qué modifica? A la velocidad Ya grabé el cuerpo libre Falta, güey A ver, miren al hombrecito Eso lo hacemos después, creo Este de acá está mejor Ya, ahí lo hacemos ¿Alguien le salió a la 1? ¿Salió a la 1? ¿Alguien le salió a la 1? ¿Alguien le salió a la 1? La 1 no, ni la 4 No la 4 De ahí, otra que me acuerdo Que la veis difícil La 22 tampoco la hace La 24 tampoco ¿Qué me cuesta más de la 39, 38? De la moto ¿Alguien le salió a la 1? No, 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 no Ya, si lo haces, te lo haces Ya, si lo haces, te lo haces Ya, muy pronto No, no, no ¿Alguien le salió a la 1? Ok, sí Gracias. 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 Seguiremos. A ver, explícamela. ¿Qué problemas hiciste? Gracias. 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 Ya chicos. Vamos a seguir con los problemas ya. ¿Qué es eso? A ver. Sigamos. Habíamos hecho todo el tema de vectores, cinemática y ya. Vamos a empezar a hacer MRU ya muchachos, vamos a hacer la quince. A ver, ¿alguien le salió la quince? ¿Alguien hizo la quince? La quince. La quince también está fácil, ah. Es un problema clásico. ¿Alguien le salió la quince muchachos? Doce punto cinco. Ya, vamos a ver ya. Dice, un automóvil que se mueve con una rapidez constante de noventa kilómetros por hora llega a su destino luego de tres horas. Ya, van a ver tres casitos muchachos. Primer caso, segundo caso y tercer caso. A ver, en el primer casito me dice que el móvil se está moviendo a una rapidez de cuánto muchachos? Noventa kilómetros por hora. Noventa kilómetros por hora. Y dice que llega un tiempo T. O sea, para hacer todo este movimiento demora T horas, ¿no? T horas. Obviamente recorre una distancia D, ¿no? Que no sabemos cuánto vale esta distancia D. A ver, muchachos. A ver, muchachos. Dice, al contrario. Si se desplazara a una velocidad de ciento veinte kilómetros por hora. A ver. Ahora su rapidez vale ciento veinte kilómetros por hora. Y llegar al mismo punto, o sea, a una distancia D. Dice que demora cuánto ahora? T menos uno, ¿no? ¿Qué me pide problema? ¿A cuánta? ¿A qué rapidez tiene que ir? Para llegar, o sea, me está pidiendo a qué rapidez tiene que ir. O sea, me pide VX. ¿Para llegar ahora en qué tiempo? Dice, muchachos. Bueno, a la misma distancia D. ¿En qué tiempo? T más uno ahora, ¿no? A ver, chicos. Si voy a más velocidad, llego más tiempo o menos tiempo? En menos tiempo, ¿no? Entonces son directamente proporcional o inversamente proporcional. La velocidad y el tiempo. Son inversamente proporcionales. Si me muevo a mayor velocidad, consumo menos tiempo en llegar a mi destino. A ver. A ver. ¿Cómo calcularé, chicos? Acá. Eh... La distancia, ¿qué es igual? A la rapidez por el tiempo, o sea. Igual a noventa por noventa T. Acá abajo, la distancia, ¿cuánto vale, muchachos? Ciento veinte por T menos uno. Estas, a ver. Será noventa por T. Esta distancia es igualita. A ciento veinte por T menos uno es esta distancia. Como las distancias son iguales, los igualos, ¿no, muchachos? Los igualos. A ver, igualándolo, ¿cuánto me quedará T, muchachos? ¿Cuánto me queda T? A ver, me quedará noventa T igual a ciento veinte T menos ciento veinte, ¿no? Esto quedará treinta T igual a... T, ¿cuánto vale? Cuatro. Entonces, para este casito, para el último casito, la distancia... A ver, ¿pero cuánto vale la distancia, muchachos? Hay que calcular la distancia. Noventa T, siendo. O sea, noventa por... Cuatro. Trescientos sesenta... Kilómetros. Listo, muchachos. Distancia es igual a rapidez, o sea, rapidez X, por el tiempo T más uno. O sea, por... Cinco. Esto es trescientos sesenta igual a rapidez X por... ¿Cuánto vale la rapidez X, muchachos? Trescientos sesenta entre cinco, ¿cuánto es? Setenta y dos, ¿no? ¿Y cómo te salió la C? ¿Cómo te salió la C? ¿Qué crack eres, ah? ¿Le diste respuesta a algo que no tiene respuesta? Sí. Ya, yo me confundía. Sí, estábamos en la C. Eh, la... Si se dan cuenta, la quince y la dieciséis son las mismas claves, ya. Probablemente le he hecho control C, control V y... Se han pasado las claves. Pero sale setenta y dos, muchachos. ¿Cómo lo sacaste? Dios mío. Tenemos un genio acá. Sí. Partí el kilómetro por hora y metros por segundo. Ah, pero trabajar de metros por segundo. Bueno, ahí me dice la respuesta. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Sigamos. A ver, la dieciséis. La diecisiete hacen ustedes. La dieciséis, a ver. Aunque la dieciséis creo que lo hicimos, ah. Sí, la dieciséis lo hicimos. La diecisiete, mejor. Sí. Eh, es un problema de la práctica pasada. A ver, ¿qué dice, muchachos, el problema diecisiete? Me indica. El problema diecisiete me indica. Un corredor espera completar la carrera de diez kilómetros en treinta minutos. Después de veintisiete minutos corriendo a velocidad constante, todavía le falta recorrer uno punto un kilómetros. Calcule aproximadamente el tiempo en segundos que debe acelerar a cero punto dos metros por segundo al cuadrado a partir de ese instante para obtener el tiempo deseado. Ya, ese problemita está, está simple, ah. Es un problemita de MRV. A ver, muchachos. Me dice que toda la carrera es de diez kilómetros. O sea, ¿cuántos metros? ¿Cuántos metros, muchachos? Si toda la carrera es diez kilómetros, será diez mil metros. Dice que durante veintisiete minutos, muchachos, veintisiete minutos. Acá ha corrido él durante veintisiete minutos y ha llegado hasta esta posición. Acá ha transcurrido veintisiete minutos, ya, muchachos. Acá ha pasado. De acá hasta acá ha pasado veintisiete minutos el tiempo. Tiempo veintisiete. Pero me dice que todavía le falta por recorrer 1.1 kilómetros. Chicos, 1.1 kilómetros, ¿cuánto es? En metros. Mil cien metros, ¿no? Entonces, todavía le falta transcurrir mil cien metros. Para llegar hasta su destino, ¿no? Hasta el, hasta el final. Ya, muchachos. Si aqués mil cien metros y todos son diez kilómetros, ¿cuánto ha recorrido ya? Ocho mil. Ocho mil novecientos metros. Listo. Obviamente, acá tiene una velocidad. Como es constante, acá mantendrá la misma velocidad. Pero dice que quiere llegar en el tiempo indicado, que son treinta minutos. Si ha recorrido veintisiete minutos, ¿cuánto le falta por recorrer? Le falta un tiempo de tres, de tres minutos. Listo. Y dice que se acelera en ese, en ese intervalo se acelera bajo una aceleración de, ¿cuánto? Cero. Listo, muchachos. A mí me está pidiendo calcular, eh, calcule aproximadamente el tiempo de segundos que debe acelerar a partir de ese instante para obtener el tiempo deseado. Ah. Ah, mire, mire. O sea, ni, ni así, muchachos. No es tres minutos. O sea, llega acá. Y dice que acá va a acelerar todavía. O sea. O sea, acá va a acelerar un tiempito. No sé cuánto acelera. No sé cuánto será ese tiempo. Pero la cuestión es que recorra, no estos mil cientos. Tenemos que alargarlo un poquito más. Ahora sí. Ya, este tiempito nos está pidiendo. El que demora de acá hasta acá. Este tiempo, muchachos. Este tiempo X. Y obviamente, toda esta distancia es mil cien metros. Toda esta distancia es mil cien metros. Y acá irá pues con VX, ¿no? De velocidad. Y acá terminará con VX, ¿no? Listo. Si acá pasó un tiempo T, muchachos. ¿Cuánto tiempo debe ser acá? A ver. Me dice problemita. Que durante 27 minutos recorre normal a velocidad constante. Y hizo ocho mil novecientos metros. Ahora me está pidiendo. ¿Cuánto tiempo debe acelerar a cero punto dos metros por segundo? Para que pueda llegar a la meta en el tiempo estimado de tres, de treinta minutos. Ya. Si acá ha recorrido veintisiete. ¿Todavía le falta? ¿Le sobra cuánto? Tres minutos. Y en los tres minutos, ¿cuánto le falta recorrer? Mil cien metros. ¿Ya? O sea, me está pidiendo cuánto. ¿Cuánto ha acelerado? ¿Cuánto tiempo ha acelerado? A esa. A esa. A esa tasa de. Cambio de velocidad. A ver, muchachos. Si todo esto es tres minutos. Y acá ha recorrido tres. Un tiempo t. ¿Cuánto es acá? ¿Cuánto tiempo va a recorrer la velocidad constante? ¿Cuánto será? Si de acá hasta acá tiene que hacerlo en tres minutos. Y acá ha recorrido t. ¿Cuánto debe recorrer la caca? ¿Cuánto? Tres. Tres menos t. Ya, pero como estén minutos, pasarlo a segundos. ¿Cómo será? ¿Ciento ochenta menos? Ciento ochenta menos t. Bien. Este tiempito de acá es ciento ochenta menos t, muchachos. Ciento ochenta menos t. Listo, muchachos. Ciento ochenta menos t. Listo. Eh. Hay que calcular con qué velocidad llega a ese instante, muchachos. A ver. Ciento ochenta menos t es el tiempo de acá hasta acá. Listo. A ver, muchachos. Hay que calcular primero con qué velocidad llega a acá. ¿Cómo la calculo? ¿Con cuánta velocidad llega acá, muchachos? ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá, muchachos? ¿Cómo la calculo? Distancia es igual a rapidez por tiempo. Tiempo. El tiempo está en minutos. Hay que pasarlo a qué? A segundos. ¿Cuánto será en segundos, muchachos? ¿Cuánto será? A ver. A ver. Sabemos que distancia es igual a rapidez por tiempo. La distancia vale ocho mil novecientos. La rapidez, no sé. El tiempo vale veintisiete minutos por. Por sesenta para pasarlo a segundos. A ver. Cerito con cerito. Se va. Veintisiete por tres. ¿Cuánto es? No, no. No, no. No me da. Me da ocho mil novecientos. Qué feo, ¿no? Ese valor. A ver. ¿Cuánto me va a quedar la velocidad, muchachos? Está horrible ese valor. Diez mil, mil, uno punto nueve, ocho punto nueve. Parece. Parece. Va a salir en fracción con razón. Y a ver. ¿Cuánto sale, muchachos? En fracción, dame en fracción. Ah, no tiene, ¿no? ¿Cuánto sale? Ochocientos noventa entre ochocientos noventa entre veintisiete. Y esto entre seis. Me vale cinco punto cuarenta y nueve, muchachos. Va a salir con fracción, ya. Cinco punto cuarenta y nueve metros por segundo. Listo, muchachos. No va a salir exacto, pues. Por ahí seguramente no están las respuestas así. Tenemos que usar este. Decimalismo. No queda de otro. Ya, muchachos. Ahora, mira, está yendo a cinco punto cuarenta y nueve metros por segundo. Acá. ¿Con cuánta velocidad llega acá? En un tiempo t. ¿Cuánto será su velocidad? A ver, ¿cuánto será la velocidad de x, muchachos? Recuerden, velocidad es igual a velocidad inicial, más la aceleración por el... Ya. ¿Vx cuánto vale? ¿Velocidad inicial cuánto es? Cinco coma. Cuarenta y nueve. Más la aceleración que vale cero punto dos por el... Tiempo. Tiempo. Listo. Listo. A ver. ¿Pero cuánto tiempo ha recorrido acá? Vamos a llamarle distancia uno y este será mil cien menos distancia. O mejor al revés, al revés. A este lo voy a llamar distancia uno y este será cuánto? Mil cien menos distancia. Chicos, ¿cuánto vale la distancia uno, ah? Ah, eso nos va a salir con una cuadrática. Qué feo. Ya. Primero hay que calcular la distancia acá. En este intervalo. ¿Cómo calcula la distancia, muchachos? Algo que no me involucra el tiempo. O hay algo que me involucra el tiempo. No, sí. Igual va saliendo. Aplicaré esta de acá, ¿ya? Rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado, más dos veces AD, ¿no? Ya. ¿Será entonces la distancia cómo será? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, entre dos veces. Ya se le va a hacer. Así. Horrible, ¿ah? Tienes que sacarlo, ¿no? Ya. Ya. Y esta distancia uno. ¿A qué es igual? A ciento ochenta menos t, por la velocidad en x. O sea, a cinco punto cuarenta y nueve más cero punto dos t. Hasta acá también va a generar una cuadrática. Y arriba también hay una cuadrática. Bueno, tendrá que salir, pues, ¿no? A ver, la distancia es velocidad final al cuadrado, o sea, ¿cuánto vale la velocidad? Es cinco punto cuarenta y nueve más cero coma dos t al cuadrado, menos la velocidad inicial, que es cinco punto cuarenta y nueve al cuadrado. Todo esto entre dos veces la aceleración. O sea, dos por cero punto dos. Eh. Este es esta distancia de. O sea, ¿esto cuánto vale? Vale mil cien menos distancia uno, que es ciento ochenta menos t, por cinco punto cuarenta y nueve más cero punto dos t. Ya, el Rosario en su caso, amigo. Dos horas vamos a pasar ahí. Mira, este es lo que se va a cumplir, ¿ah? Está feo, ¿no? Hay dos cuadráticas. Está feo ese problema. Con razón de la unidad. Habían dos, tres problemitas que se me pasaron. Ya, lo resuelve ya, muchachos. Solamente está para acá. Acá sacan el tiempo. Ya, mira, de acá solamente es cuadrática nomás, para no perder el tiempo, pues. Acá sacan el tiempo, ¿ah? Mira. Acá es una cuadrática. O acá aplican diferencias cuadradas, mira. Acá pueden aplicar diferencias cuadradas. Diferencias cuadradas. Este con este se va a ir. Este más. Este se va a quedar. Acá este que pasa a multiplicar. Acá igualito aplicas distributiva. Va a quedar cuadrado, cuadrado. Probablemente se va a eliminar. Ya es operación matemática. Pues ya ahí va a salir el tiempo. Solamente es operación matemática. Ya la física se acabó, ya. A ver. La 18. La 18 también es un problema interesante. A ver, muchachos. Dos autos parten simultáneamente desde el mismo lugar. Y en la misma dirección. El auto A tiene una velocidad constante de 20 y metros por segundo. Y el auto B parte del reposo. Determinar la aceleración en metros por segundo. Que deberá tener B para que alcance a A en 10 segundos. Me dice así. Eso es lo que me está pidiendo. Igual. Igual es juntadito. M-R-U con M-R-U-B, muchachos. A ver. Dibujaré mi gráfica. Tengo dos móviles. Tengo el móvil A y tengo el móvil B. Los dos parten de la misma posición. O sea. Vamos a poner el origen. Pues C. A ver. Aquí está A. La velocidad de A dice que es 20 metros por segundo. Y la velocidad inicial de B, muchachos. La velocidad inicial de B, ¿cuánto vale? Cero, ¿no? Porque parte del reposo. A ver. Dice que se tienen que volver a encontrar. Se tienen que volver a encontrar en un tiempo de cuánto, muchachos? En un tiempo de 10 segundos. Me dice el problema. En un tiempo de 10 segundos. Y me está pidiendo que calcule la aceleración de B, muchachos. Me pide calcular la aceleración de B. Ese es lo que me pide el problemita. Me pide calcular la aceleración de B. Obviamente, cuando lleguen a encontrarse sus posiciones, ¿cómo van a hacer, muchachos? Van a ser iguales, ¿no? Porque van a estar en el mismo lugar. En la misma posición. A ver, muchachos. El móvil A hace MRU. ¿Cómo es la ecuación de posición del MRU, muchachos? Posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Este de quién es? Del MRU. Del MRU. Entonces, viene. Posición de A es igual a posición inicial de A más velocidad por tiempo. Bueno, velocidad de A, ¿no? A ver, posición de A será igual. Posición inicial de A, ¿cuánto vale, muchachos? Si inicia en cero. Cero, sí. Más velocidad de A es 20 a la derecha. O sea, positivo, más 20. Entonces, ya tengo la posición de A vale 20. Ahora, en B hace MRU, muchachos. Si hace MRU, ¿cómo es la ecuación de posición? Posición es igual a posición inicial. Más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación de posición de quién? Del MRU. Del MRU. Del MRU. A ver, muchachos. Por acá. Posición de B es igual a posición inicial de B, ¿cuánto vale? Cero. Velocidad inicial de B, ¿cuánto vale, muchachos? Cero, porque parte de reposo, por el tiempo T, más un medio de la aceleración en B por el tiempo al cuadrado. Entonces, la posición de B, ¿cómo me queda, muchachos? Un medio de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado. Muchachos, ¿cuándo estas posiciones son iguales? ¿Cuándo la posición de A y la posición de B son iguales? ¿Cuándo el tiempo valga? Diez segundos, listo. Entonces, posición de A es veinte por diez, igual a un medio de la aceleración de B por diez al cuadrado. Esto será doscientos es igual a cien a cincuenta, ¿no? ¿Cuánto vale la aceleración en B? Cuatro metros por segundo al cuadrado. Lávese. Lávese. Ahí usamos las dos ecuaciones de posición, ¿ah? Tanto la del MRU como la del MRV. A ver. Sigamos. Gráficas. Gráfica, gráfica, gráfica. Muchachos, dígame, ¿qué movimiento está haciendo el objeto, el móvil ahí? ¿Qué movimiento está haciendo? Si es una gráfica posición versus tiempo, ¿qué movimiento está haciendo, muchachos? ¿Qué movimiento está haciendo? Hablen. Es una recta. En posición versus tiempo, si es una recta es un MR, si es una parábola es un MRU. B. Listo. Acá, en este tramo, hace un MRU. Y en este tramo también hace un MR. Dice, ¿qué velocidad posee al cabo de veinticinco segundos de haber partido? Ya, al ojo, chicos. ¿Cuánto sale? A ver, ¿qué característica me daba la gráfica posición versus tiempo? A ver, revisen su cuadrado. A ver, ¿qué característica me da la gráfica posición versus tiempo? La gráfica posición versus tiempo, ¿qué me da? La pendiente es, ¿qué cosa? La velocidad. Si me pide la velocidad en el tiempo veinticinco, o sea, en este intervalo, como es un MRU, en todo instante va a tener la misma velocidad. ¿Cuánto vale la pendiente, entonces, para ese tramo? Solamente analicemos para ese tramo. A ver, calculamos la pendiente. Trazo, muchachos. Trazo acá y acá. Listo. ¿Cuánto vale esta partecita de abajo, chicos? Esto de acá, ¿cuánto vale? ¿Y esto de acá? Alfa, ¿no? Chicos, la velocidad es igual a la tangente de alfa. O sea, ¿cuánto vale la tangente? Veinte entre... ¿Cuánto será la velocidad en veinticinco segundos? ¿Qué velocidad posee al cabo de veinticinco segundos? ¿Esta velocidad para qué intervalo es? De veinte hasta... Treinta, pues, muchachos. En este intervalo. ¿Clave? Clave a ver. Sigamos. Pregunta veinte. También de gráficas. A ver, muchachos. ¿Qué gráficas son esas? ¿De qué movimiento son estas gráficas, estas rectas? También son MRUs. A ver, muchachos. A loco. Me dice... Dado el gráfico de la posición X versus tiempo, posición versus tiempo, hay distante en segundos en que la distancia recorrida por el móvil A sea uno punto dos veces la distancia recorrida por B. A ver, muchachos. ¿Cuánto vale la velocidad de A? ¿Cuánto vale la velocidad de A, muchachos? Tangente de... Ahí les está dando el ángulo, muchachos. ¿Cuánto? Tangente de cuarenta y cinco. ¿Cuánto es tangente de cuarenta y cinco? ¿Cuánto vale la velocidad de B, muchachos? Tangente de... ¿Cuánto vale la tangente de treinta y siete? Tres cuartos. ¿Cuánto es tres cuartos? Tres cuartos. Listo. Ya. Ahora, ecuación de posición de A, muchachos. Ecuación de posición de A. ¿Cómo será? Posición en A igual... Posición inicial de A, ¿cuánto vale? Si ya saben que es un MRU, es posición igual a posición inicial más velocidad por el tiempo. Es MRU. Ya ver, muchachos. ¿Cuál es su posición inicial? Fíjense en la gráfica. Cero, ¿no? Mira, acá en tiempo cero es C. Listo. Velocidad es uno. O sea, A vale, va con el tiempo. Uy, pero miren A. A comienza acá todavía en el tiempo. ¿En qué tiempo comienza? Ya, entonces, ¿cómo le pongo? Para el tiempo un segundo. A ver, para el tiempo seis segundos. ¿Su posición cuánto será? Piensen, piensen, piensen. A ver, mira, inicia en cinco A. ¿Cómo será el tiempo? Y la velocidad es uno. La velocidad es uno. Y el tiempo... Si empieza cinco segundos después. A ver. Tú inicias tus movimientos. Ya, empezamos a contar desde ella. Cuando yo voy, cuando ella empieza, yo empiezo cinco segundos después. Cuando ella va diez segundos en movimiento, ¿yo cuánto tiempo voy? Cinco. Vamos a medir en función de ella, porque inició primero. ¿Cómo sería si ella va veinte segundos? ¿Cuánto tengo yo? Entonces, ¿cómo sería la diferencia o el tiempo? ¿Cómo sería? Si ella va cien. ¿Cuánto tiempo voy yo en el recorrido? Ya, y si él va T, este tiempo, ¿cuánto va? T menos, T menos cinco. T menos cinco. Entonces, la posición de A es T menos cinco. Listo. La posición de B, muchachos. Posición inicial de B. Cero. Velocidad inicial. Perdón, más velocidad por el tiempo. O sea, más cero punto setenta y cinco por el tiempo. Vamos a ponerle tres cuartos mejor. Probablemente se elimine algo por ahí y va a salir tres cuartos. ¿Qué me dice el problema, muchachos? ¿Qué me dice el problema? A ver, ¿qué me dice el problema, muchachos? Eh, ¿en qué? A ver, que dice, hay un instante en segundos en que la distancia recorrida por el móvil A sea 1.2 veces la distancia recorrida por el móvil B. ¿Está bien? Lo puedo plantear así, muchachos. La distancia recorrida por A, o sea, el desplazamiento en A sea 1.2 veces XB. O sea, esto será T menos cinco igual a este 1,2 es 12 entre 10 por tres cuartos de T. ¿Está bien? ¿Cuánto vale T, muchachos? Vamos a ir. ¿Cuánto? A ver. Eh, tres. Treinta y seis entre cuatro. Creo que no, ¿no? A ver, será treinta y seis entre cuatro, nueve. Nueve décimos. Nueve décimos. Este menos cinco pasa uno de ese. Cincuenta, ¿no? Sí, cincuenta. ¿T vale? Cincuenta, muchachos. ¿Quién lo operó tan rápido? Cincuenta segundos. Clave, clave D, muchachos. Ahí hay más, hay más problemas, muchachos. Vamos a pasar ahora a fuerzas. Vamos a hacer la veintiocho. Vamos a hacer la veintiocho. A ver, muchachos, para hacer la veintiocho, ¿verdad? En la figura se muestra un sofá de cincuenta kilogramos en reposo sobre el piso horizontal rugoso. Este piso es rugoso, ¿ah? Es rugoso. Donde, eh, determina la afirmación incorrecta, muchachos. Dice, el sofá interactúa con la tierra y con el piso. ¿Verdadero, farce? ¿Verdadero, no? ¿Por qué, ah? ¿Con cuántos cuerpos está en contacto para elevar mi cuerpo libre? Con el piso y con la tierra. Solamente con dos. A ver, la fuerza que la tierra le ejerce al sofá mide menos quinientos joules newtons. Perdón. Menos quinientos jota newtons. Este jota es el vector runtárico, ¿no? ¿Verdadero o falso? ¿Por qué, ah? ¿Cuál es la fuerza que la tierra le ejerce al sofá? ¿Es él? Perdón. ¿Pero cuál es la fuerza que la tierra le ejerce al sofá? ¿Él? ¿Qué es? ¿Qué es? El peso, pues, muchachos. El peso. Ya. Si esto pesa cincuenta kilos, su peso ¿cuánto valdrá, muchachos? Quinientos, ¿no? Quinientos, ¿no? Como va hacia abajo, el peso será vectorialmente menos quinientos jota newtons. Este acá es verdadero, este acá es verdadero. La fuerza que le ejerce el piso, perdón, la fuerza que ejerce, la fuerza que el piso ejerce al sofá es quinientos jota newtons. La fuerza que ejerce el piso al sofá es quinientos. ¿Verdadero, no? Es la normal, ¿no? La fuerza, la normal aparece por ahí, ¿no? Que también va a valer quinientos, la normal es más quinientos jota, ¿no? ¿Las fuerzas ejercidas por la tierra y el piso sobre el sofá son un par de fuerzas de acción y reacción? Usted me está diciendo, mira, las fuerzas ejercidas por la tierra y el piso sobre el sofá, o sea, el que ejerce la tierra y el sofá es el peso, y el otro es, y el piso sobre el sofá es la normal. Bueno, me dice si estos dos son un par de acción y reacción. ¿Verdadero? ¿Verdadero o falso? Ahora, ¿la normal y el peso son pares de acción y reacción? Falso. Las fuerzas del par de acción nunca aparecen en el mismo cuerpo. ¿Qué es su par del peso? La fuerza que aparece en el centro de la tierra, ¿no? ¿Y qué es el par de la normal? La fuerza que aparece en el... En el piso, los muchachos. Ese es falso. Eso ya lo habíamos hablado varias veces, ¿no? La D, ¿no? La fuerza que el sofá ejerce al piso es de quinientos menos quinientos. ¿Verdadero o falso? La que el sofá le ejerce al piso. ¿Verdadero o sí o no? Porque la que el sofá le ejerce al piso es su par de quién? De la normal. Siete más quinientos, su par será menos... Menos quinientos. Recuerden, no son pares, ¿ah? El peso y la normal no son pares, ¿ah? Los pares aparecen en cuerpos diferentes, muchachos. En cuerpos diferentes. Sigamos. Diagrama de cuerpo libre, muchachos. Ya lo habrán hecho, ¿no? A ver, diagrama de cuerpo libre. Supongo que lo han hecho, ¿ah? A ver, muchachos. El pintor se encuentra sobre la plataforma, sosteniéndola como se muestra en la figura. Dibuje el diagrama de cuerpo libre del pintor. A ver, muchachos. ¿Con cuántos cuerpos está en contacto el pintor? Tres. Tres. ¿Con cuánto? Tres. Con... Con tres. El tablón uno, la cuerda dos y la tierra. Tres. Tres. Contacto no significa que estén... Se toquen, ¿ah? A ver, la fuerza eléctrica... Si ustedes lo analizan... Vamos a verlo más adelante. En la fuerza eléctrica no es necesario que haya contacto para que exista una fuerza eléctrica. Igual que la fuerza gravitacional. Nosotros nos interactuamos con el sol, pero no estamos en contacto, ¿ah? No estamos en contacto. Perdón, no necesitamos estar en contacto físico, ¿no? En contacto estamos hablando de contacto o interacto. Bien. Interactúen entre ellos. Tres. A ver, entonces, hay tres, ¿no? Con tres cuerpos. Con la cuerda, con el tablón y con la tierra. Entonces, ¿cuántas fuerzas me tienen que aparecer en el diagrama del cuerpo libre? Tres. A ver. ¿Al ojo? La C. La C, ¿no? Sí, la C. ¿Y por qué no puede ser la E? Mira, la A y la B y la D no son. Está entre la C y la E. ¿Por qué no puede ser ni la C ni la E? Pero ya, pues, este puede ser mi gravedad y este puede ser mi dirección al piso. La cuerda. Mira, lo único que se diferencian es en la cuerda. ¿Cómo sé la dirección de la atención, muchachos? ¿Qué hago? ¿Hago un pequeño corte, sí o no? ¿Corto por acá? ¿Corto ahí? Bueno, lo voy a traer un poquito más grande para que se pueda ver, ¿no? Y ahí veremos hacia dónde va, pues. Solamente nos centramos en esa partecita. Ahí está. Vamos al muchacho. Voy a verlo al muchacho. Ahí, ¿qué hacemos? Un pequeño corte, ¿no? Ahí está mi corte. Uno apuntará hacia arriba y el otro apuntará hacia abajo. Esta es la tensión. A ver, para el muchacho, ¿hacia dónde apunta la flecha? ¿Hacia? Clave, entonces. Clave. Mira, la flechita apunta hacia arriba. Está bien, ¿no? Vamos a dibujarlo mejor. Para calcular la tensión, muchachos. Hacemos un cortecito. Hacemos un cortecito ahí en medio de la cuerda. Hacemos el corte y la flechita, muchachos, debe apuntarme hacia el... Hacia el centro. Hacia el centro del corte, ¿no? Para arriba y para... Para el muchacho va para arriba y para la polea va para... Para abajo. Sigamos. Ahora sí. Otro problema que está un poquito complicado, muchachos. Has medido pero, ¿no? Con... Me está dando la clave así por así. Y... 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 ya muchachos ahí está el problema número 31 hay que leerlo primero ¿qué me dice? el carrito B y el bloque A se trasladan juntos con MRO como se muestra en la figura si el bloque A no se traslada respecto a B identifique la alternativa correcta que muestra la fuerza que el bloque A ejerce sobre el carrito B no me pide agrarme cuerpo libre que ponga solamente a la fuerza que el bloque A ejerce sobre el carrito B a ver muchachos, todos se están moviendo en MREUS ¿eso qué quiere decir? ¿eso qué quiere decir? ¿cómo están estos ¿cómo están estos cuerpitos? ¿en qué? equilibrios está equis y me dicen que si el bloque A no se traslada respecto de B ¿qué significa eso muchachos? el bloque A no se traslada respecto de B que los dos tienen la misma velocidad porque puede dar el caso que él se está moviendo con el bloque se está moviendo con MREUS y él también con MREUS y recuerden que el MREUS es velocidad constante solamente se traslada pero mientras él se está trasladando él puede estar cayendo ¿pero qué me dice? que si el bloque A no se traslada respecto al bloque B o sea no hay movimiento está ahí FI supongo que ahí habrá una fuerza para que lo mantenga ahí si no no poder mantener y me pide identifique la alternativa correcta que muestra la fuerza que el bloque A que el bloque A ejerce el bloque B el bloque A ejerce el bloque B listo muchachos hagamos el diagrama de cuerpo libre del bloque A primero no primero del bloque B igual de los dos vamos a hacer primero del bloque B dígame ¿quién es el primero que aparece? él el peso ¿no? ahí está el peso ahora ¿quién más aparece muchachos? la reacción en el piso ¿no? en una llanta y en otra llanta ahora en la partecita de A ¿quién aparece muchachos? él que es la reacción de A pero por la normal y ahora la fuerza de rozamiento ¿hacia dónde va? para B A para B ¿en qué dirección va? ¿en? ¿así? ¿o así? a ver muchachos fíjense ¿para dónde va? analicemos A un ratito a ver analicemos A un ratito para ayudarnos a ver ahí está sí ¿quién es el primero que aparece en A muchachos? primero el peso ¿no? ahí está su peso ahí está su peso ahí está su peso ¿quién más aparece ahora muchachos? esta normal no va ahí pues muchachos si no va va listo va caldo ahora ahora ¿qué va a pasar? por por componente del peso por este componente del peso B va a tender a caerse entonces para evitar que se desplace ¿quién tiene que aparecer? una fuerza de rozamiento y va la fuerza de rozamiento siempre va en contra ¿de quién? del movimiento entonces como A va a caer en esta dirección la fuerza de rozamiento ¿para dónde aparece? para el miedo ¿no? para el miedo listo chicos va a ser así pero estos dos la normal y la fuerza de rozamiento ¿son fuerzas? ¿o son componentes de fuerza? son componentes de fuerza muchachos son componentes de fuerza a ver entonces ¿cómo me quedará la 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 reacción ahí? de esta manera ¿sí? y para A ¿cómo? perdón ¿para D ¿cómo será? de esta manera ¿sí? ¿qué clave será muchachos? ¿qué clave será muchachos? este es B y este es A a ver ¿cuál será la fuerza que ejerce en como todas las fuerzas aparecen en pares y él y él se expresan ¿por quién? solamente por el rojo o sea como este es su par como este es una fuerza su otro par ¿dónde tiene que estar? acá ¿qué clave es? ¿clave? ¿eh? la E va hacia arriba mira clave A clave A ya ese problema estaba un poquito más para analizar clave A entonces ¿esa fuercita quién es muchachos? esa fuercita es la fuerza que el bloque A ejerce sobre el carrito B ¿no? esa sería la respuesta clave clave A ahora ponemos sigamos 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 esta de acá es un clásico ¿ya? este ya lámina vamos a hacer este de acá muchachos vamos a hacer este de acá el 37 a ver muchachos ¿se acuerdan que hemos resuelto problemas parecidos a esto al ojo ¿cuánto sale? este pero un poquito más grande me pide determinar el coeficiente de fricción estático me dice que las masas son iguales M M son iguales si las masas M1 y M2 son iguales a M mostradas en la figura están a punto de deslizar a ver muchachos si están a punto de deslizar ¿qué significa? es inminente el movimiento es inminente voy a Meli porque ahí te dice están a punto de deslizar ya si el coeficiente de fricción es el mismo para todas las superficies en contacto y tanto la cuerda como la polea son ideales determina el coeficiente de fricción estático a ver muchachos ¿cuánto saldrá? coste no hay 37 0.6 ¿no? 0.8 4 0.5 vamos a resolver muchachos vamos a resolver a ver hay varias maneras de hacerlo hay varias maneras de hacerlo vamos a hacerla lo más simple posible muchachos vamos a hacer lo más simple posible a ver acá tengo mis cuerpitos a ver muchachos para la masa 2 ¿quién es la primera fuerza que aparece? el el peso ¿sí o no? ya para él aparece mg y para él también aparece mg muchachos como hay rozamiento ¿acá quién aparece? ¿quién aparece por acá muchachos? primero la la normal y de ahí la fuerza de rozamiento acá también aparecerá la fuerza de rozamiento muchachos y también aparece la normal así a ver ahora este bueno acá hay tensión 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 la tensión es la que va hacia arriba así de esta manera y para él lo jala la tensión ahí ahí está tensión y tensión muchachos ¿quién más me falta? nada más esas son todas las fuerzas muchachos voy a descomponer este peso de acá este de acá lo quiero descomponer me lo voy a descomponer en dos vectores en dos vectores va a ser uno en el vector que vaya en esta dirección y el otro que vaya en esta dirección muchachos a ver pongámosle valores si esto vale mg este es normal uno fuerza de rozamiento uno tensión como es la misma cuerda acá también será tensión acá es mg la masa dos por la gravedad que vale a ver descomponiendo esta esta masita este peso perdón a ver ¿cuánto vale este ángulo de acá muchachos? treinta y siete entonces este vale mg coseno de treinta y siete y este vale mg seno de treinta y siete este vale normal dos y este vale fuerza de rozamiento fuerza de rozamiento dos listo muchachos ¿cuánto vale la normal uno? equilibrio a ver por equilibrio ¿cuánto vale la normal uno? por equilibrio ¿cuánto vale la normal uno? m mg ¿cuánto vale la normal dos? mg coseno de treinta y siete entonces tengo la fuerza de rozamiento uno ¿cuánto vale? coeficiente estático por la normal o sea por mg la fuerza de rozamiento dos será coeficiente estático por mg coseno de treinta y siete listo listo recuerden pues ¿no? que la normal perdón que la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento es el coeficiente estático por la normal ¿no? ya sea coeficiente cinético oí lo que toque ahí está a ver muchachos ahora ese vamos a hacer un equilibrio agarremos a cualquiera a cualquiera o podemos agarrarlo a todos juntos a ver ¿qué les parece? a ver ¿qué les parece? si yo lo agarro de esta manera no sé a ver se me ocurre agarrar a todo como un solo cuerpito así a todo a todo esto ¿ya? si me dice que está en movimiento inminente muchachos si me dice que está en movimiento inminente ¿qué significa que está? ¿cómo está el sistema? ¿eh? ¿cómo está muchachos? si me dice que está en movimiento inminente ¿cómo está? ¿eh? en equilibrio una vez que pasa el movimiento inminente inminente ya ronja en equilibrio ya hay movimiento y si hay movimiento ya existe aceleración ¿no? a todo lo voy a tomar como un solo cuerpo muchachos a todo lo voy a tomar como un solo cuerpo voy a dibujar un solo cuerpito sí 0,88 a todo este sistema ¿quién le jala muchachos? ¿quién es el único que le jala a todo el sistema? fíjense fíjense sobre la sobre la pista sobre la pista ¿quién es el único que lo jala? ¿quién muchachos? a ver a todo este fíjense ¿por qué este cuerpo va a llegar a desplazarse? ¿por qué se desplazaría? porque al descomponer esta masa aparece una así y otra así ¿por quién se va a mover? por la de acá fíjense acá fíjense a todo el sistema todos los que están acá dentro miren ¿por quién se va a mover? por esta fuerza de acá necesariamente tiene que moverse por esa fuerza si no tendremos que hacer parte por parte lo jala ¿quién lo jala? lo jala mg seno de 35 ya ¿pero quién evita que se mueva muchachos? ¿quién evita que se mueva? la fuerza de rozamiento tanto en el bloque 1 como en el bloque 2 entonces van a aparecer ¿quiénes? la fuerza de rozamiento 1 y la fuerza de rozamiento 2 ya como está en movimiento inminente muchachos esto está en equilibrado entonces ¿qué se va a cumplir muchachos? ¿qué se cumple? que M FR1 más fuerza de rozamiento 2 es igual a ¿a quién? a M G seno de 35 FR1 si no me equivoco es US MG más US MG seno de 37 igual a que a MG seno de 37 a ver ¿qué tienen en común todos muchachos? MG MG y M entonces me quedará US más seno de 37 ¿cuánto me dijeron que era? ¿cuánto? ¿por qué? uy verdad esto es coseno y nadie me dijo correcto ¿no? coseno de 37 ¿cuánto es coseno de 37? 4 quintos más 4 quintos US igual a 0 de 37 que es 3 ya 1 más 4 quintos es 9 9 US ¿cuánto vale US muchachos? 3 entre 9 es un tercio o sea 0.30 ¿clave? sí no sale ¿por qué no te salió? a ver ¿qué hiciste? ah lo otro que pueden hacer muchachos es analizar por partes ¿no? analizas acá primero sacas tu tensión y de ahí pasas pasas acá y analizas con la tensión que has calculado acá aplicas equilibrio equilibrio y te va a salir igual igual te sale no a ver a ver qué solución a ver no aquí yo de todo aquí sí te hice una conozca ah no pues pero así es y qué aplicarte a la gente desde qué bueno estaba bien pero quizás yo obviamente también dije que estaba con el arco ¿qué problema me dijiste? a ver ¿cuándo te da igual? y si había respuesta y también la reacción del plano sobre lo que se dice tanto lo normal como la ¿no? no porque ¿qué? 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 ¿Cuánto vale este anglón? ¿Cuánto vale? ¿Lo puedes sacar verdad? ¿Por qué? A ver, este de acá es para verlo con esto. Este de acá es para verlo con esto. Este de acá, ¿cuánto valía? ¿Cuánto valía 50? Este también valía 70. Este de acá, ¿cuánto valía 50? ¿Correcto o no correcto? Acá parece que el peso, ¿qué es cierto? ¿Qué entiendo bien? El peso voy a dejarme poner en el gringo. ¿Cuánto vale? ¿Cincuenta y tres. ¿Cuánto vale la empleada? 120 entre 5 es 24. ¿Veinticuatro por 4? ¿No? ¿Veinticuatro. ¿Siete? ¿Por 3? ¿Veinticuatro por 3 es el de acá? ¿No? ¿No? Ahí aparece la normal. ¿Y no hay cuerpo también de poliés? ¿También te hay que calcular tu cuerpo, ¿verdad? No. ¿No? Tiene que hacer una fuerza, ¿no? No quiero, no quiero. Si no lo va a vencer. Todo. Sí. Ya. Es para que te vayas a equivocar. El traidor, el pensión. Y acá. No le pongan lo más. No le pongan lo más. Trabaja la cina. ¿A qué va a ser igual? F por 0 de 36 igual a 90 ¿Cuál es el que va a ser igual a 90? Claro F por 0 de ¿Cuánto va a ser igual a 90? 3 ¿Esto será 3 5 de F igual a 10 A 90 A ver 3 a 1 3 a 30 ¿F cuánto vale? 3 a 2 por 5 ¿Esto vale? ¿Ciento? ¿Ciento? ¿A la normal cuánto vale? ¿Ciento? Solamente el módulo ¿Ciento a 52 cuánto es? ¿Ciento a 60 4 a 50 cuánto es? ¿Claro? ¿Ciento a 60 entre 4? ¿Ciento a 60 entre 4? ¿Ciento a 60 entre 4? 95 32 por 4 144 ¿32 por 4? ¡No! ¿32 por 4? ¡No! 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 ¡No se reman, no se reman! ¿Y a la nombra cuánto vale? ¿Es marrón o puta? No. ¿Cuánto vale? ¿Cómprate por eso algo de plástico? ¡No! 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 Mira, es 128 más 72, porque los dos apuntan hacia abajo. 128 más 72. ¿128 más 72 alguien? ¿128 más 72 alguien? ¿128 más 72 alguien? ¿128 más 72 alguien? ¿128 más 72? ¿128 más 72 alguien? ¿128 más 72 alguien? ¿Está bien? ¿Me acabó? ¿Cómo que no hay? ¿No? 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 De que como? Eh,iff Justin, un sixthalo. Esa es la normal, sí. La normal... sino que... sine. no vale 100. Tiene que traerte uno aquí, y otro aquí. Cierto vale 200, entre 90, esto vale 53, esto vale 30. Ahí está aquí. ¿Cuánto será? Es 160. ¿Y este es cierto? Entonces, la normal vectorialmente, ¿cómo es? ¿Menos 160 ahí? ¿Respuesta? ¿Qué respuesta? No, no. No le pases a mí. Ya, vamos a hacer este problemita de la mota, a ver si le sale, ¿ah? Este problemita de la mota es bien interesante, muy, muy interesante. Dice, calcule la fuerza normal mínima, me pide. La fuerza normal mínima en newtons, que los dedos de tu mano, bueno, que los dedos de su mano, deben ejercer sobre una mota, cuya masa es 300 gramos, para elevarla verticalmente con rapidez constante. Tal como se muestra, ¿no? Tal como se muestra, ¿no? Asumir que los coeficientes de fricción entre los dedos y la mota son 0.5 el estático y 0.4 el sinero. O sea, te está pidiendo cuánto va a ser, si tienes tu motita, cuánto es el contacto mínimo, ¿no? O sea, con cuánta fuercita debe agarrar tus deditos como mínimo, para poder elevarlo con velocidad constante, sin que se caiga. O sea, está bien interesante el problema. Ya, muchachos, ahí nos quedamos. ¿Qué? 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 A ver, ¿tienen problemitas que quieren que les ayude? Rapidito, ¿ah? La 34. No. No, ya lo resolvía. Ya lo resolvía. Ahí está la 34. Me dijiste que lo ponga. Está fácil, ¿sí o no? ¿Qué me dices? ¿Que no mande la respuesta? Que mande. No, no, no quiero. Mira. ¿Cuánto le salió a salir la normal? Conciencia. La normal queda de esta manera, señor. La normal vale. Conciencia. ¿Qué tengo que hacer? Me pide en IJ, pues, tengo que descomponer al vector. Uno así, y otro así. Si esto vale 90, este es 53, ¿es que es 30? 37. 5K. ¿212 entre 5? 40. A 37, 3. O sea, 120. A 53. 4. O sea, 160. El que sí está difícil es este de acá. Como la 39 viene en el simulacro. Como la 39 viene en el simulacro. Y vienen como 3, 4 teóricas. Así que las teóricas tienen que estudiar. Tengo reunión. ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas? Chicos, no. La verdad, hasta volver a hacer... La prueba es que les quiero... A... Por abajo, por arriba. Por arriba. Por eso. Por eso. Si en el texto se cae... No, por abajo, por arriba. No, no. ¡Ah! ¡No te caes! ¡Pero no te caes! ¡Pero es que 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 no te caes! ¡Ah! ¡Por aquí hacemos un diario! ¿En qué tema está en la Frey? No es Frey Prey no sería Frey No es Frey, es Programa Però no se llama Frey que hay tal ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes!